Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me mola y me mola un comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a reaccionar a una serie de partidas grabadas por hackers. Y bueno, aquí vamos a poder ver cómo funcionan los hacks, cómo funcionan los menús, qué es lo que ellos ven. Y bueno, yo creo que es algo bastante interesante. En el anterior vídeo de hacks, la verdad es que lo reventasteis a likes. Espero que este sea igual para subir contenido por el estilo, porque bueno, vi que, ya os digo, en el vídeo anterior de hacks había un montón de likes, de comentarios y demás. Vi muchísimo apoyo y dije, bueno, pues subiremos algo más ya que veo que os está molando. También es verdad que Randy, Ethan e Iván, que son tres suscriptores, me han pasado una serie de links por Twitter y por Insta de vídeos de hackers, ¿vale? Que son estos que vamos a ver. Y bueno, esto pues ha ayudado a hacer contenido, así que muchas gracias a estos tres chicos que han enviado los vídeos, ¿vale? Me los han enviado por Twitter y por Insta para que los veamos todos, pues lo que van a ser aquí conmigo, ¿no? Vamos a reaccionar a ello. Bueno, no creo que haga falta explicar así nada más. Simplemente, pues eso, vamos a ver, pues, a través de los ojos de un hacker. Y bueno, ya sabéis lo que opino de estas cosas, no me gustan mucho. De hecho, muchos de vosotros en el vídeo anterior de hackers me dijisteis que comprase un hack y que, bueno, en una cuenta secundaria de Rainbow lo usase y lo probase. Pero es que prefiero reaccionar a vídeos de hackers antes que yo comprarme un hack porque no quiero, pues, participar en ese tipo de mercado. No quiero comprarle un hacker nada porque no me parece ético, no me gusta. Así que prefiero, pues, reaccionar a alguien que ya lo haya comprado, a alguien, pues, que la verdad es que es un poco tramposo, no vamos a llamarlo de otra forma, pues, reaccionar mejor a un tramposo, a que yo sea uno de ellos, aunque sea para hacer una prueba y para enseñárselo a la gente porque no quiero enseñar esas cosas con mi cuenta. Así que nada, una vez dicho eso, vamos a reaccionar al vídeo que lo tenemos por aquí. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver si te quita también ahí el menú, vale. Vamos a ver que de momento está jugando con Bandit. Está viendo a través de las paredes, como estáis viendo, sin ningún tipo de problema. Está viendo dónde han respawneado. Está en Ranked, creo que han respawneado en sitios diferentes, aunque bueno, ahora en Casual también se puede respawnear en sitios diferentes, pero bueno, van 2-0 y no es Match Point. Vale, aquí está reforzando, pero claro, los ha visto nacer, saben dónde está. O sea, que es que es tontería, es que con este hack, ¿para qué vas a reforzar y para qué vas a hacer nada? Obviamente, si eres un buen hacker, en parte, ¿no?, lo que harías sería un poco disimular esto, morir de alguna ronda o intentar no hacerte full teams, pero vamos a ver qué es lo que hace nuestro compañero. Vale, están entrando para abajo, va a coger la posición y... Bueno, y encima lleva a Inbot. Está tirando, fíjate, de cabeza. Le pega el Fuse rápidamente. Madre mía, ¿habéis visto que se pone automáticamente? Obviamente los del equipo enemigo se van a estar mosqueando porque no es normal que les peguen la cabeza a los dos de cadera. Y ojo, tiene hoy uno a la izquierda, sale, le pega en la cabeza y claro, se va por los otros a la calle. O sea, esto es un hacker descarado, también mata a ese. Y madre mía, Montagne, pues lo tira a C4. Mira, están poniendo por el chat el amao, lo mata. Madre mía, ¿tú? ¿Pero qué es esto? O sea, de verdad es divertido jugar así. De verdad es divertido jugar así. Yo es que no sé, la gente que hace estas cosas... Pero bueno. Obviamente por el chat se están picando. Y esta es la siguiente ronda, es ataque, lleva blitz. Pues imaginaros, blitz con Inbot. O sea, esto ya sería de un mancazo. O sea, este tío tiene que ser un mancazo de mucho cuidado porque si llevas hacks, tío, al menos ve con un sledge, ve con un fuse, ve con algo diferente. No vayas con un escudo. O sea, hace falta ser un poquillo rata, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Bueno, va a ir para allá. Obviamente los del equipo enemigo se están apiñando todos porque yo creo que van a intentar hacer una estrategia para intentar matarlo. Pero es que con que cliquee es suficiente porque se pone automáticamente la mira en la cabeza. Bueno, de hecho, ahí se la cae de una piña, no sé de dónde, pero bueno, ha muerto. Y nada, aquí entra mía. Es tan malo el cabrón que no se sabe ni el mapa. O sea, estaba mirando una pared que no se puede perforar. Fíjate, pone la mirilla en la cabeza de esa a través de la pared. Por aquí asoma uno y le pega la cabeza, le pega la cabeza, un tiro, tres tiros, tres headshots. Por ahí va, debe ser la mira, sí, es mira. Le está viendo a través del... Mira, madre mía, tío. Vergonzoso. Me da mucha rabia ver este tipo de cosas. Bueno, este es uno de los primeros vídeos que me han enviado. No os preocupéis porque ahora tenemos más partidas y hacks diferentes que, bueno, hay en otros vídeos. Así que vamos con ellos. Aquí tenemos otro. Es, pues bueno, una partida vieja porque ya vemos cómo es el menú. De hecho, creo que solo hay hasta los operadores Dokkaebi y Vigil, vaya, no hay más operadores. Así que ya os digo, es una season bastante vieja, es de White Noise. Madre mía, ya es una season vieja, White Noise, eh. Pues no ha sacado DLCs ni nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace nuestro compañero. Se ve un poco lagueadillo el vídeo, pero bueno, es lo que hay. Yo no puedo hacer más. Veis cómo está grabado. Hacks sí que sabe poner, pero grabar el cabrón no sabe. Así que nada. A ver qué hace este asquerosillo. Fijaros, de momento, White Hacks, parecidos a los anteriores. En este caso, los ven 2D. También pone la vida que tienen. Obviamente sabe dónde están todos. Los va a pinear absolutamente a todos. Madre mía, cuando le hagan puntos por pinear, eh. Increíble. Dan puntos a ti. Mira, creo que ahora si vuelve a pinear, vuelve a conseguir puntos. Mira, está viendo hasta el Vigil. Pero madre mía, tú, exagerado. Sí, mira, dan puntos por seguir pineando. Ve al Vigil a través de, o sea, con la habilidad activada. Increíble. Bueno, vamos a ver, porque es otro guarrete que tiene que jugar con Blitz. Veremos si lleva... Mira, fijaros, fijaros. Fijaros. Bueno, es que, espera, si lo estoy tapando con mi GP, perdonad. Estas cosas que ocurren... Vale, me lo voy a quitar un poquito ahí. Mira, fijaros que pone Visuals Aim Miscellanea, que tienes No Recoil. Es decir, que no tenga ese retroceso. Y no spread. Es decir, que la bala no se vaya a ningún lado. Que vayan todas al centro de la mirilla. Y luego, pues, cambia el nombre, FPS, que no sé. Vale, luego parece que tiene cosas sencillas. Únicamente creo que va a ser Wallhack. Y luego, pues, lo que viene a ser el que la mirilla no se mueva. Cuando disparas y vayan todas las balas al centro. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hace con estos hacks asquerosillos. Va a ir directamente, claro, a rushear. Es que es tontería. ¿Por qué vas a hacer táctica ni nada? Es cuando puedes entrar directamente con un Blitz y pegarles en la cabeza. Bueno, no sé si lleva Inbot ahora mismo, no me acuerdo. Ya me estoy confundiendo con el clip anterior. Y bueno, sabe que hay una arriba, obviamente. Va mirando. Bueno, tiene que mirar que no venga otro. No, me parece que tenga Inbot porque no le ha puesto la mirilla en la cabeza. No es tan encantoso como el otro. Es que el otro era descarado. Este parece que lo va a disimular un poco más. ¿Veis? Esto está un poco más disimulado. Lo único que, claro, matar a una mira de cadera, bueno, a esa distancia, sospechoso. Matan al de arriba. Y vamos a ver por qué va a tirar para abajo. Ve que viene uno por arriba con los wallhacks. Decide tirar para adelante aún así. Ahora sí que sí le viene. Así que va a volver a subir. Y mucho cuidado que ahora ya por él, a tope. A por los dos roamers. Le ciega prácticamente según gira y lo mata de cadera. Descarado. Cualquiera que vea la repetición verá que lleva hacks, la verdad. O sea, no es tan encantoso como el otro, pero obviamente se ve que lleva hacks. Es imposible que una persona de cadera mate a cuatro personas. Y por el chat. Por el chat no se están quejando. De hecho, se están quejando del Vigil. O sea que... Cuidado. Madre mía, qué malo eres. Qué mancazo. El hacker que muere. Qué mancazo, chaval. Hace falta ser malo para morir con hacks. Bueno, su compañero como juega normal, pues muere. Y gana la ronda los defensores. Increíble. Vamos a ver si se queja alguno por el chat. Porque de momento no han dicho nada. Vale, odio a Blitz. Dirán que lleva hacks, obviamente. Porque es... Bueno, a no ser que no hayan visto. Igual no han visto la cámara de repetición. Yo muchas veces no la veo. Y claro. Ah, vale. Vale. Dicen que no. Que le gusta el nuevo Blitz. Porque bueno, esto debe ser cuando metieron el parche. Y yo creo que no se han percatado de que lleva hacks. Bueno, está aquí tuneándose sus cosas. Tampoco te molestes mucho, compañero. Porque te habrás comido ya varios baneos. Así que no. Entonces es que... Vale, no. Ah, vale. Esta fue la actualización en la cual Blitz corría más. Y creo que podía correr con el escudo levantado. Que antes no podía. Y ojo, eh. Porque va a ir con hacks y escopeta. Pues no, no. Están hablando de Blitz. En plan de que está chetado. Que es OP. Pero no dice nada. Al que dice el hacker. Qué cabrón es. Dice, sí, está muy OP. No te jode. Qué asqueroso. Qué es más asqueroso. Encima va tirando. Vale, a ver qué hace. Vuelvo a abrir el menú. Bueno, lo estoy tapando, imagino, de nuevo. Bueno, sigo un poquito. Pero vamos. Está con el mismo menú de antes. Está poniendo... ¿Veis? Mirad la cruceta. Ahora la tiene cerradísima. Antes la tenía abierta. Fijaros. Ahora no tiene nada de recoil. Pero, tío. O sea. Qué asco de esta gente. Vaya que juega así. Nada, pues siguen hablando de Blitz. Como si... ¿Sabes? Como si el jugador... Como si el hacker fuese bueno con Blitz. Y ya está. Bueno, como lo han matado. Claro, igual. No sospechan tanto. Pero aún no se ha dejado matar. Lo han matado. Simplemente que es un manco. Pero bueno, vamos allá. Refuerza por aquí. Y a ver qué hace. A ver qué hace. Cerrado de la mirilla. Mira, qué cheto, tío. Está tan cerrada. Pero para qué pones todo eso. Si es que no te hace falta. Claro. Mira, lo del smoke con el wallhack. Ojo. Vale. Vale, viene por ahí al fondo. Vamos a ver qué es lo que hace. De momento... Es que lo puede matar de wallhack. Pero claro. Es que este tío lo está disimulando. Más o menos. Más o menos porque ha disparado de cadera con el Blitz. Entonces lo está intentando disimular. Pero sí que es verdad que no... Mira, de hecho activa el smoke. No sé ni para qué. Imagino que para tirar ahora otra vez. Verás, como muera me parto, eh. A ver qué es lo que hace. Mira, 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 mira. Madre mía. Aún así ha recibido, eh. Se lo lleva. Sí que es verdad que no lleva inbot. Y mira, está viendo a ese. Sabe que está en arriba. Verás cómo empieza a hacer... Verás cómo empieza a hacer wallhack. Claro, ahí le sale. La mata. Bueno, eso podría ser una kill completamente normal. Si no fuese porque sabemos que está viendo cosas raras. Esto ya no está en normal, ¿no? El saber dónde está con el smoke. Lo mata. Y el último le tira así a través del humillo. Avanza. Ojo, se la juega. Vale, se la quita el compañero. Esta ronda la he disimulado muy bien. La verdad es que yo si llego a ver los... Las cámaras de muerte, vaya. No sabría que está usando hacks. O sea, que lo ha disimulado muy bien. Y ahora vamos con un último clip que me ha pasado, pues, uno de estos suscriptores. Bueno, aquí está el clip. Vamos a ver. De momento tiene una Sofía. Este individuo está jugando una casual por el tiempo, parece. Y bueno, no hay audio, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace. Vale, le detectan. Tiene wallhacks. Eso que no falte. Si eres hacker, pues el wallhack. La verdad es que es como el hack básico, ¿no? Además que realmente el wallhack es el que más puedes disimular. ¿Ves? Porque este tío se pone aquí a pillar el pick. Y cuando el otro asome... Uy, ¿qué ha pasado? Ah, mete un difuminado. Vale. Ah, no, no. Madre mía. Lleva a inbot. Eso sí que es un canteo. Cualquiera que vea una cámara decisiva... Mira, ahí creo que no lleva a inbot. Y si lo lleva, pues, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, vale. Es una recopilación de kills. No es una partida como tal. Madre mía, tío. O sea, es que esto es un canteo. A mí me hacen esto en una partida. Y es que es un canteo, tío. Es un canteo que flipas. Vamos a ver qué más hace. De momento asoma por aquí. Le pega en la cabeza. Ese sí es más sospechoso. Con la escopeta igual. Cabeza automáticamente. Recarga. Y verás, como le salga por la calle y lo pilla por la espalda... Vale, no, están un poco lejos, ¿no? No, sí, viene uno. Ahí, ya está. Bueno, perdón, escopeta. Lleva a su fusil. Madre mía, estoy yo empanado. A ver aquí con el jackal. Mira. ¡Madre mía, tío! Ahí sí que se tienen que mosquear. Mira, esto es de la misma ronda. A ver si dicen algo por el chat. Le pega en la cabeza. También en la escalera, tío. Esto es vomitivo, ¿eh? La gente que juega así. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que juega así? ¿Por qué? Lo mata también. Mira, sí. Le están diciendo... Claro, le están diciendo por el chat que es un hacker. Y no me extraña, tío. Vamos, 100% hacks, ¿no? 999% de hacks. Madre mía. Esto, por supuesto, cuando a ti te hacen la cámara, tú no ves lo que él ve. Vale, tú lo verías normal. Pero él sí que ve. Mira, nacen todos en el mismo sitio. Mira. ¡Pum! Uno, dos. Es que vaya... Vaya asco de persona, ¿eh? Ala, ya está. Venga, todas las balas en la cabeza. Venga, ala, todas las balas en la cabeza. Dios mío, tío. Madre mía. Es que me da una rabia ver esto, de verdad. A mí no es mal que yo suelo jugar más en consola y no hay este tipo de problemas. En consola, bueno, están los tontos que te tienen la conexión. Que esos son casi igual de tontos gestos. Pero, madre mía. Mira. ¡Pum, pum, pum! Con todas las copetas. O sea, con todo el revólver en la cabeza. ¡Ay, Dios! Me está dando mucha grima ver este vídeo. Os lo digo en serio. Os lo digo completamente en serio. A ver qué hace. Fíjate que... Es que madre mía, tío. O sea... ¿Cómo vas a perder una partida con esto? Es que es imposible. Como pierdas, eres un manco, tío. Como mueras, más manco todavía. Porque es que van las balas a la cabeza con el BG, con las copetas. Mira. ¡Pum! ¡Hala! Mira. Ahí no. No la he hecho doble. Claro, está jugando. Mira, juega con lo que quiere. Con silenciador. Puede hacer todo el vacile que quiera. Pone ahí la carga. La mirilla esta circular. Que no sé por qué es así. Pero la verdad es que es horrible. Y fíjate. Lo ve a través de la pared. Pero ahí, claro. Mira. Wallhack. Fíjate ahí la cagada. El Wallhack se le va... Perdón. El aimbot se le va a la cabeza. Y, claro. Empiezo a darle a lo que viene a ser el... Madre mía, tío. A ver. Voy a ser la hatch en lugar de a él. Hala, venga. La cabeza con la secundaria. O sea, tío. ¿Qué más? O sea, después de ver a el vigil con escopeta. ¿Qué más? Pues, por ejemplo. No sé. Una semi, ¿no? Glass con aimbot. También tiene que ser tela. A ver. Mira. Sale. Pop, pop, pop. Ya está en la cabeza. Le dispara por la espalda. Se gira. Pop, pop, pop. En la cabeza. Ay. Madre mía. Creí que iba a usar la torreta de maestro. La torreta de maestro también tiene Wallhacks. ¿Y por qué está usando una cámara si tiene Wallhacks? No entiendo nada. Además que no van disimulados. Este tío disimula nada y menos. Mira. Pum. Escopetazo en la cabeza. Madre mía. A ver qué hace aquí. Nada. Bueno, creo que aquí se acaba el vídeo. Sí. Pues nada. Espero que os haya molado este reaccionando a hackers. Si tenéis algún vídeo más que me quedáis pasar para que reaccionemos, pues hacedlo por las redes sociales, Twitter o Insta. Y poquito más. Simplemente, pues... Pues qué asco de gente, ¿no? Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.